¿Qué es el sindicalismo? Seguimos en esa línea y vamos a estar ahora entrevistando al licenciado Cristian Acosta, que es enfermero del Hospital Ramos Mejía y referente de Cava de Citre, Sindicato de Trabajadores de Enfermería. También cofundador de ese sindicato a nivel nacional. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te da? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido acá a El Amores Más Fuerte. Y estos días estuvieron, los hemos visto que estuvieron haciendo una manifestación ahí por el 9 de julio. ¿Corrientes puede ser? Sí, sí. En realidad es una de las tantas medidas de visibilización que venimos tomando los enfermeros y las enfermeras de Capital Federal principalmente, pero bueno, también acompañados por colegas de provincia. Sí, lo del 2 de noviembre en el Obelisco fue una visibilización aparte de nuestros caídos que quiero aprovechar también. Escuché que estaban recordando la memoria de Pino, pero bueno, también en estas últimas 48 horas perdimos dos colegas más, Miguel y Emma. Miguel, un colega ya jubilado, pero que seguía siendo un militante en la enfermería, que también era un hacedor también de radio, que le gustaba mucho el espacio radial. Y aparte era psicólogo social. Y bueno, y Emma, una colega de la Guardia Luladón, que también falleció hoy por COVID. Y bueno, el 2 de noviembre intentamos mostrar un poco los rostros de nuestras colegas y nuestros colegas caídos en pandemia. Y mostrar también en qué condiciones fallecieron, ¿no? Porque me parece que eso es lo que tenemos que revertir y por lo que estamos trabajando y reclamando en todos los medios que podamos y por todas las vías institucionales, con todas las medias fuerzas, que estos colegas fallecieron no reconocidos como profesionales, fallecieron con sueldos magros, muy por debajo de la canasta básica, con sobrecarga laboral, trabajando en dos o tres lugares, viajando a veces dos horas para llegar a sus trabajos, no viendo a sus familias a veces 48 horas. Realmente en una situación de mucha injusticia, condiciones laborales muy en contra, muy desfavorables. Y también viene acompañada una falta de reconocimiento social, porque si bien un poco nos puso a midir a esta situación de pandemia, de crisis sanitaria mundial, sentimos que muchas veces el rol de la enfermería está devaluado en nuestro país. Cosas que no pasan en otros países donde la enfermería se respeta de otra manera. Disculpame, porque al principio la sociedad realizaba aplausos. ¿Cómo lo recibieron el 2 de noviembre en este acto público que quieran? Mirá, yo tengo una visión con respecto a los aplausos y me parece que tenía que ver con esto de que siempre miramos para afuera, ¿no? Bueno, como quedaba bonito, lo hacían en Europa, lo hacíamos acá, donde todavía casi ni teníamos casos, donde todavía no teníamos sobrecarga en los sistemas sanitarios, donde todavía no habían fallecido colegas. Y de repente ahora que venimos golpeados de hace ocho meses, la mayoría del personal sanitario sin licencia, en ocho meses, sobrecargados, sobreexigidos, con pérdida justamente de compañeros de trabajo. Lo que recibimos hasta son quejas críticas. Salimos a manifestarlo en contra de nuestra propia voluntad, porque entendemos que el contexto epidemiológico sigue siendo crítico, pero que justamente pasaron ocho meses sin alguien, nos tira un centro, ni un reconocimiento, ni un tipo de resarcimiento económico, de nada. Y encima, bueno, las pérdidas que tenemos de compañeros, tenemos que salir a manifestarnos y la gente encima muchas veces grita vago, que somos planeros, que nos echamos a trabajar, cosa que es realmente ilógica, porque venimos por ahí de trabajar hasta 24 horas y, sin embargo, nos cambiamos, nos bañamos, nos ponemos una chaqueta limpia para identificarnos como colegas y vamos a manifestarnos porque no nos queda otra. Por supuesto, nos gustaría ir a descansar un rato en nuestra casa, estar con nuestra familia, cuidarnos, seguir cuidándonos, y, sin embargo, estamos obligados a estar en la calle, por ahí, cortando un par de carriles desde la 9 de julio. A veces sabemos que molesta, pero no vemos otra manera. De hecho, la última manifestación que hicimos fue en la casa de la RETA, que puede ser crítico, de hecho, muchos criticaron también cuando se convocó a la casa de Cristina, pero la gran diferencia es que la RETA tiene una responsabilidad directa con nuestro reclamo. Es el que tiene la potestad de firmar el decreto para incluirnos a la ley, y fue que, bueno, yo me adelanto, pero no te conté por qué, aparte, venimos reclamando hace años que es el tema de inclusión en la carrera profesional. Nosotros fuimos excluidos de la carrera profesional de salud de manera totalmente injusta e injustificada, porque nunca nos dijeron desde el Ejecutivo por qué no nos incluían, y de hecho, desde que las accionaron hace dos años, la nueva carrera profesional, nunca nos recibieron, ni Santini, ni la RETA, ni los... Acá creo que te van a hacer una pregunta, mirá, me parece que tiene posibilidad. Cristian, yo te... Habla Marcela Colcer, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marcela? Quería hacerte una pregunta y una reflexión con relación a los primeros los aplausos, y después los, diríamos, los abucheos, que fueron de la mano de un cambio de clima en cuestión de la pandemia, primero era el efecto cagazo, se dijo en su momento, y después la sociedad es como que se relajó, y aquellos que habían sido aplaudidos después eran mirados con un poco de aprehensión. Ahora, con relación a la situación profesional, de la práctica profesional, personal esencial, pero que la ciudad, señalabas, no les ha dado ningún tipo de ayuda, ¿cómo es, cómo se ha transcurrido esto, estos meses? Porque nosotros entendemos, ustedes están reclamando por la profesionalidad, que no se las reconocen, pero a su vez, el tema salarial, el tema de los insumos médicos, ¿cómo están hoy los trabajadores de enfermería, los trabajadores de la salud? Mirá, por eso, creo que fueron distintas etapas en estos ocho meses que fueron muy intensivos para todos nosotros. Tuvimos momentos donde no nos llegaban los elementos de protección personal, o sea, los barbijos, los camisolines, las escafandras, donde por ahí venían y eran de mala calidad, y tuvimos que salir a reclamar, a hacer amparos para poder recibir esos materiales, comprarnos los propios. De hecho, algunas cosas todavía las tenemos que seguir comprando, como las antiparras y demás, que no llegan en cantidad o calidad. Pero también los salarios, desde siempre, nosotros tenemos el gremio SUTECO acá en la ciudad, que se supone que representa a los trabajadores municipales, que hace, por lo menos, yo tengo memoria, yo hace 16 años que trabaja con el hospital Ramón Mejía, pero por lo menos desde que asumió el PRO, siempre negoció la baja, los salarios. Con inflación del 40%, negociamos una paritaria de 28 en 5 cuotas. Este año tuvimos, lo único que tuvimos fue la recomposición de Crózula-Gatillo, que fue una actualización del año pasado, el 7,9% de aumento nada más. Y hasta ahora nada más, un 7,9% con una inflación interanual del 40. La verdad que veníamos con sueldos atrasados, y aparte, el hecho del no reconocimiento dentro de la carrera profesional, porque no es simplemente una cuestión de jerarquía o de título, sino que realmente hay condiciones de trabajo que vienen de la mano del PASA a la carrera profesional. Primero, tenemos una diferencia salarial entre 20 y 40 mil pesos, dependiendo de la categoría, la entidad, la especialidad, pero tenemos esa gran diferencia salarial entre alguien que está dentro de la carrera y nosotros que no. Pero aparte también licencias, reconocimiento de especialidades, la posibilidad de capacitarnos el servicio, un montón de otras cuestiones que, bueno, justamente enfrentamos esta pandemia, no con las mismas condiciones que otros profesionales, por lo menos los enfermeros y las enfermeras, que en este contexto hicimos casi el 80 o 90% de la atención directa a los pacientes COVID. Porque si vos ibas a cualquier sala, sea terapia intensiva, de guardia, o de clínica médica dedicada a COVID, es decir, los que entramos el 90% a la sala, éramos los enfermeros y enfermeras. O sea, los financieros entraban un rato, los médicos entraban un rato. Sí, se escuchan. Sí, ustedes están todo el tiempo. Y reiteremos, reiteremos esto. Ustedes están trabajando todo el tiempo, todo el tiempo expuestos, pero con una categoría que no es profesional y los ponen administrativos. Siendo que son todos profesionales, están todos capacitados y han estudiado y son profesionales, pero el gobierno de la ciudad los disminuye a una categoría de administrativo. Me parece interesante esto resaltarlo, repetirlo. Acá Marcelo te quiere hacer una pregunta. Sí. Tiene que abrir el micrófono nada más. Bueno, no puede lanzar en todo, ¿viste? ¿Qué tal, Cristian? Empiezo de vuelo. ¿Qué tal, Marcelo, como se había empezado? No, es asombroso la discriminación que el gobierno de la ciudad hace con ustedes, el ensañamiento que tienen, y sobre todo en un momento, cuando estamos en pandemia, donde el rol de los enfermeros y enfermeras es tan fundamental. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que es simplemente no querer aumentar el sueldo para ahorrar dinero? ¿O hay algún otro motivo que el gobierno se ensañe especialmente con ustedes? Porque es imposible. Nosotros tenemos entendido que lo presupuestario nunca fue un problema. De hecho, lo dijo el propio Luis Acevedo, que era el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, en el momento que sancionaron la ley y nos dejaron afuera, él siempre sostuvo que no era presupuestario. Y en una nota de radio dejó entrever que fue del Gremio Sotego el principal opositor a que nosotros pasamos a la carrera profesional, por una cuestión de lógica de que dejamos de estar dentro de la órbita de representación de ellos. Ellos representan justamente a la escala de la forma general, a la escala de la forma administrativa general, no profesional. Entonces nosotros al pasar a la carrera profesional dejamos de estar dentro de su la 10.000 trabajadores que dejamos de estar dentro de su representación. que aparte también nosotros tenemos una estructura jerárquica propia, tenemos cierta influencia dentro de lo que es la administración del hospital, porque bueno, justamente nos hacemos cargo de casi todo. Fijate que un enfermero, aparte de la atención directa, enfermería dentro de lo que es gestión, se hace cargo de todo lo que es los pedidos, renovación de blanquería de los hospitales, pedidos y reposición de farmacia, hacen todo lo que es la administración de los recursos materiales, los pedidos de mantenimiento, los hace enfermería a través de las notas, o sea, todo lo que nosotros estamos atentos a todo lo que es necesario para brindar la atención de calidad, o sea, nosotros hacemos todo lo que es gestionar la administración interna, y sin embargo, somos los que menos crédito tenemos en todo sentido, y en ese sentido, fue lo que pasó, principalmente Sutecwa, fue el gran opositor. Sutecwa, socio de la red y en su momento de Macri, acuérdense que lo primero que hizo Macri como hecho político cuando asumen la ciudad, es intervenir la OSWA. No sé si ustedes recuerdan un programa de La Nota donde mostraban al gremio de Sutecwa sacando computadoras y papeles de Avenida Río David Miró de las oficinas de la OSWA a las cuatro de la mañana, hicieron toda la opereta, después no se supo más nada de la OSWA, de la intervención, obviamente, tienen el interventor hasta el día de hoy, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está en la OSWA, pero fíjate que es muy raro que en 13 años Sutecwa no le haya hecho ni un paro a la ciudad, ni uno. El único paro que hizo Sutecwa en los últimos 13 años fue cuando Cristina saca los adicionales de Policía Federal por una falta de pago de la Ciudad Nación, los saca de los hospitales y ahí hace un paro Sutecwa. Contra Cristina, o sea, pero contra Macri o contra la RETA nunca lo hicieron. Entonces, ahí hay una convivencia para que todos sepamos Sutecwa qué significa. Es el gremio de quién. Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es el Sindicato Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Representa tanto en las escuelas todo lo que es no docente, administración pública, rentas, tránsito, hospitales. ¿Es dirigido por Gesta, puede ser? Por Genta, hace como 50 años. Genta la termina y falleció hace un año, si no me equivoco, que era el segundo, era el Junto y que también estaba hace 50 años al frente del Sutecwa y de la OVA, porque encima ahora el presidente de la OVA es el hijo de oyente. Quiere ser, interpretando tus palabras, entonces, no se categorizan ustedes, ¿no? Ustedes no pueden llegar a la categorización por un simple interés de la misma Sutecwa que antepone el interés del gremio o económico del gremio antes que sus propios trabajadores. Sí, por una mezquindad política de un sindicato en convivencia con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en realidad no sé si es tan económica porque tampoco es que brotan la cantidad de afiliados de enfermerías Sutecwa. De hecho, hay un gran descontento y hubo muchísimas desafiliaciones en base a estas actitudes y la falta de apoyo porque no movilizaban cuando la enfermería movilizaba y demás. Si no, porque hago este de poder, de manejo de partidas, de manejo de estructuras jerárquicas, de cargos. Eso me parece que es lo que más les interesa más que la cantidad de afiliados que pueden llegar a tener en nuestro colectivo. Pero bueno, o sea, justamente es un gremio que se siente que no tiene competencia gremial dentro de la ciudad porque de hecho hasta redactaba la ley la ley que regula las relaciones del trabajo en la ciudad, la 471, de hecho, en contra de la ley de asociaciones sindicales y de la propia Constitución, en un renglón, reconoce como único sindicato representativo de los trabajadores de la ciudad a gremio Sutecwa. Ate le ganó hace poco un amparo para también participar dentro de las paritarias. No es firmante, pero sí por lo menos está en la mesa. Pero después de como 25 años de presentación está como bastante protegido y es difícil salir de esa órbita. Pero bueno, nada, nosotros estamos trabajando en ese sentido para poder organizarnos, para tener una propia representación, para poder llevar a la mesa las discusiones que nosotros pudimos usar en esta área y para decir, o sea, esto puntualmente, para que nuestros colegas dejen de morir en condiciones de pobreza. A ver, Maríbala. Claro, claro, bueno, el conflicto y el compromiso que vos, desde el CITRE, y los trabajadores de la salud tienen para salir adelante y no ser avasallados en sus derechos. como estamos ya cerca del cierre de la nota, queríamos preguntarte simplemente, muy brevemente, ¿cómo sigue la pelea por sus derechos? ¿Qué iniciativas o qué acciones van a tomar si tienen prevista algo inmediato? Sí, mirá, ahora, justamente en las últimas 24 horas, porque Santigri salió a criticar la movilización que se hizo en la puerta de la RETA, muchísimos colegas de distintos ámbitos, tanto del CITRE como de otras organizaciones, también colegas autoconvocados, están pidiendo volver a la casa de la RETA a hacer ruido de nuevo porque tuvo mucha repercusión mediática y justamente tuvo malestar interno dentro del gobierno de la ciudad. Bueno, si les molesta vamos a volver a hacerlo. Y después, el 20, el 21 de noviembre, el 21 de noviembre es el día nacional de la enfermería. Nosotros todos los años movilizamos, el 21 de noviembre del 2018 hicimos una movilización masiva por esto de que quedamos afuera de la carrera el 1 de noviembre de este año. Y bueno, este 20, 21 vamos a hacer un par de 48 horas respetando las guardias mínimas, asegurando el cuidado de la población, pero con ciencia de colaboración de todo tipo y con movilización de Plaza de Mayo, perdón, de Congreso de Plaza de Mayo vamos a hacer una CAMPE y vamos a estar 48 horas ahí visibilizando nuestra situación. ¿Tienen alguna agenda programada con, ahí yendo a Plaza de Mayo? Sí, sí, o sea, aparte de la movilización en la CAMPE y todo eso, tenemos agendada una reunión con Alberto Fernández en Casa Rosada el 20 de noviembre. Ah, bueno, muy bien. que nos acercó que nos acercó, sí, sí, la verdad que Leandro Santoro se acercó como asesor presidencial y nos gestió nuestra reunión, vamos a hacer una mesa entre 15 y 20 colegas de distintas jurisdicciones, porque, bueno, ya es el presidente de todos los argentinos, creemos que tiene que es una mesa federal, no solo el conflicto de capital, así que vamos a ir representantes de distintas organizaciones y del país para poder llevar a la mesa la problemática de toda la sanidad, pero bueno, también pidiendo apoyo en el reclamo particular de capital federal. Perfecto, bueno, Cristian, el mejor de los éxitos, me imagino que los encuentran en las redes por ser enfermeros en cualquier parte del país que si quieren acercar, Citre, y bueno, Citre enfermería, sí. Citre enfermería, perfecto. Las enfermerías ponen y nos van a encontrar enseguida. ¿Cómo, perdón? No, 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 eso, que ponen Citre enfermería y nos van a encontrar enseguida, estamos muy activos en las redes y en la calle. Tiene entonces la convocatoria para sumarse a Citre junto a todos los enfermeros a nivel país y bueno, y el mejor de los éxitos para reunión con Alberto Fernández y que sea muy fructífera, te mando un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, abrazo para todos. Hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Cristian, por acá tengo el nombre. Cristian Acosta, licenciado Cristian Acosta, Acosta titular del Citre o integrante, perdón, del Citre. Sindicato de Trabajadores de Enfermería Nacional y fundador, uno de sus fundadores, él está actualmente como integrante en CABA. Acosta titular del Citre de Enfermería Nacional de Enfermería Nacional Gracias.